Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 183 actualización 228 del manga de One Punch Man, así es después del descanso que tuvo el manga finalmente hemos regresado, con un capítulo bastante interesante que da un cierre perfecto a lo que fue el arco de las hermanas psíquicas y el combate de Saitama contra Tatsumaki, ya que vemos las consecuencias de este combate y como fue que los héroes y sobre todo la asociación manejaron todo esto, pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 183 está titulado trato, haciendo referencia como dije al trato que hizo Fubuki con Makoi para tratar de solucionar las consecuencias del conflicto de Saitama contra Tatsumaki, y justamente debido a esta situación tenemos una portada dedicada a Fubuki, la cual nos dice si se trata de apuestas ella es la indicada, y como siempre Fubuki se ve espectacular, pero bueno ahora si comenzando con el episodio, de primera instancia observamos los resultados de la batalla de Saitama contra Tatsumaki con el exterior de la asociación completamente destruido, además de que también parece que la asociación directamente sufrió algunos daños. De esta forma ahora pasamos con Saitama el cual viene regresando de su combate diciendo que está hecho polvo y por el momento tiene que cambiarse, encontrándose bastante sorprendido ya que en su cuarto estaban estos tres héroes que supuestamente son sus vecinos. De esta manera observamos como le dicen a Saitama que al parecer Forte tiene algo que decirle, a lo que Saitama se pregunta que es lo que le van a decir y Forte comienza con una disculpa, diciendo Saitama perdón por lo de hace rato, y diciéndole rápidamente que si necesita ropa o zapatos puede tomar lo que quiera de su ropa vieja, además de que hay una tienda muy rica en las instalaciones, por lo que si lo desea pueden ir la vez siguiente. De esta manera al ver el cambio de actitud de Forte Saitama queda completamente sorprendido preguntando que demonios le está ocurriendo ya que es bastante extraño, a lo que Forte continúa diciendo que son camaradas de rango A y que cuentan con él, cosa que deja muy sorprendido a Saitama ya que como dije, justamente en capítulos anteriores Forte lo estaba retando a un combate. De esta forma finalmente Forte se despide diciendo que si hay otra cosa que le preocupe simplemente debe decirlo. Sin duda alguna esta actitud deja completamente sorprendidos a sus compañeros los cuales le preguntan que le ocurrió, ya que cambió totalmente de personalidad, diciendo que si tal vez el golpe del auto le afectó de alguna manera, a lo que Forte responde que la vio desde el hospital, es decir la batalla de Saitama, explicando que sus movimientos no eran cualquier cosa, poniendo de ejemplo que aunque los tres trataran de cazarlo y atacarlo jamás podrían ganar, y en 10 segundos fue capaz de entender la enorme diferencia de nivel que hay entre ellos. Obviamente los compañeros de Forte no le creen nada acerca de estas palabras, pero Forte continúa diciendo que la causa del temblor no fue por un monstruo, sino por su tremenda pelea, diciendo que además también tienen que encargarse de las mascotas de Saitama, ya que él se los encargó. Mientras observamos la reaparición de Black Sperm y Robert. Pero bueno regresando con toda esta situación, ahora vamos a las instalaciones de la asociación de héroes, donde se encontraban varios héroes clase A observando el desastre causado en las instalaciones, sobre todo por la enorme cantidad de cadáveres de monstruos que hay en ese lugar, preguntándose qué demonios ocurrió ahí. De esta forma uno de ellos analiza la situación, diciendo que los monstruos del piso 14 subterráneo fueron derrotados y no tienen ningún patrón, por lo que es posible que se hayan matado entre ellos. De esta manera otro comenta que viendo la destrucción del lugar, es muy seguro que tuvieron problemas con un monstruo y este los destrozó, por lo que mencionan que es bastante peligroso que tengan a un monstruo de este nivel en el cuartel general, preguntándose si la asociación de héroes no se está confiando demasiado. De esta manera vemos ahora a alguien del grupo Blizzard llegar para tratar de explicar la situación y decir que él ya les contó lo que realmente ocurrió, es decir que Saitama derrotó a todos estos monstruos, pero por obvias razones estos dicen que es una tontería, ya que es imposible que un solo héroe de clase A haya derrotado a todos estos monstruos, debido a que se nos comenta que estos monstruos eran de nivel de amenaza demonio. Para dejar las cosas un poco más claras, se supone que para enfrentar a un monstruo de nivel de amenaza demonio, se requiere a 10 héroes de la clase A o a un héroe clase S, por lo que para enfrentar a un ejército de monstruos de esta categoría, se requeriría a varios héroes clase S o al menos a uno de los más poderosos. De esta manera continuando con el grupo Blizzard y su investigación, observamos como estos le preguntan a los ejecutivos de la asociación que si no saben nada con respecto al grupo Tsukuyomi, a lo que estos ejecutivos simplemente mencionan que la razón por la que estaban ahí es porque casualmente en ese momento estaban libres, aunque sabemos que realmente estos son parte de la corrupción que estaban llevando a cabo en la asociación de héroes vendiendo a los monstruos. De esta manera ahora vemos la aparición de otro héroe llamado Gear Spare, el cual como su nombre lo dice también es un Spare y tiene poderes psíquicos aunque no comparables a los de Tatsumaki. Este dice que a lo que llaman el grupo Tsukuyomi para los psíquicos solo es una vieja leyenda urbana sobre una sociedad secreta, pero hablar de esa asociación realmente solo son disparates, por lo que lo que realmente pasó es que apareció el jefe de Psychos para rescatarla a ella y a todos los que quedaron vivos de la asociación de monstruos, explicando que justamente en ese lugar había algunos psíquicos y monstruos que la asociación se había llevado, por lo que la explicación de Gear Spare tiene mucho más sentido, aunque la verdad claramente esto nos hace sospechar de este tipo, por lo que muy probablemente este podría pertenecer a Tsukuyomi y realmente está diciendo todo esto para encubrir a esa asociación secreta, de hecho algo que me llama mucho la atención es que precisamente este Sperm porta una máscara y no lo hemos visto sin ella, por lo que existe la posibilidad de que realmente también le hayan lavado el cerebro y bajo esa máscara podamos ver la cicatriz del grupo Tsukuyomi. La verdad es que no estoy seguro de cómo Murata vaya a manejar todo esto, pero si quisiera podríamos empezar a adentrarnos mucho más en este arco, pero bueno ya veremos qué es lo que sucede, ya que ahora continuando con todo esto observamos la llegada de Makoi, uno de los altos mandos de la asociación de héroes y también uno de los más corruptos, a lo que rápidamente Fubuki se pone en acción para intentar hablar con él pidiéndole un momento, de esta forma Fubuki comienza a cuestionar a Makoi diciéndole que el hecho de no poner en la lista aquellos monstruos de nivel demonio que tenían, además de mantenerlos en un cuarto secreto subterráneo, es bastante sospechoso, explicando que por poco varios miembros del grupo Blizzard se vuelven comida para monstruos, de esta forma Makoi explica que el objetivo de estos monstruos era hacer experimentos para las nuevas armas de Metal Knight, de esta manera Fubuki viene preparada para cualquier cosa dejándoles en claro que ya sabe que ellos han estado negociando con otras organizaciones y vendiéndoles monstruos a un alto precio, mostrando directamente los registros de todas estas transacciones, ya que al parecer el grupo Blizzard cuenta con un hacker, el cual le dice que debido a que se encontraban en estado de emergencia la seguridad cibernética de la asociación se volvió frágil, por lo que pudieron hackear y obtener los registros de las transacciones que estaba haciendo la asociación, sin duda alguna una muestra más de la corrupción que hay en este lugar, de esta manera Fubuki dice que si esto se revelara al público sería un gran escándalo, comprendiendo rápidamente Makoi que al parecer Fubuki quiere negociar al respecto, preguntándole qué es lo que quiere, a lo que ésta comienza a decir que en este momento las cámaras están muertas así que tienen tiempo, diciendo que si esparcen aquella masa de carne en la superficie y combinando esto con el alboroto que causó su hermana y los daños en las instalaciones, pueden decir que realmente esto fue una pelea contra un ejército de monstruos de nivel demonio, obviamente con Tatsumaki siendo la heroína de todo esto, siendo que si ésta fuera la versión de la asociación de héroes podrían recuperar la confianza de la élite que se está hospedando en ese lugar, y claramente como sabemos Fubuki sabe que el dinero y los patrocinadores son uno de los aspectos más importantes para la asociación, de esta manera Fubuki le dice a Makoi que si no tiene ningún problema con su hermana, piensa que esa es una buena historia para ambos lados, obviamente Makoi al estar acorralado y escuchar una opción que la verdad parece muy bien para la asociación de héroes, dice que esto es interesante y es justo como se esperaría de una bruja, obviamente el plan está completamente bien estructurado por lo que ahora observamos cómo se disponen a realizar lo que Fubuki dice, es decir esparcir la enorme cantidad de monstruos por toda la destrucción causada fuera de la asociación de héroes, para que de esta manera puedan distribuir este tipo de noticia, es decir Tatsumaki enfrentó a un ejército de monstruos de nivel demonio y logró derrotarlos, además con todo esto también observamos que Fubuki aprovecha la oportunidad para llevarse a Saikos, ante esto observamos a una Saikos que llama a Fubuki presidenta, será esto el comienzo de una nueva relación entre estas dos, honestamente no estoy seguro, pero me encantaría averiguarlo. Y bueno de esta manera ahora sí queda todo preparado para dar las noticias, observando cómo llegan helicópteros y reporteros a mostrar esta noticia, diciendo que observen por favor ya que en este momento están esparcidos los pedazos de muchísimos monstruos que no pueden incluso observarlos por completo, explicando que el otro día la asociación de héroes fue atacada por un grupo de monstruos de nivel demonio, pero una sola heroína fue capaz de detenerlo todo, es decir Tornado del Terror Tatsumaki. De esta manera comenzamos a ver ahora las reacciones de los residentes, los cuales dicen que en efecto se preocuparon porque estaba temblando, pero a final de cuentas saben que están totalmente protegidos, ya que incluso una heroína de la clase se llegó para ayudar, por lo que sienten confianza absoluta en la asociación de héroes, incluso podemos llegar a ver a la familia que se atravesó en medio de la batalla de Saitama contra Tatsumaki, y a pesar de que ellos no vieron ningún monstruo por ahí, y dicen que justo como se esperaba Tornado es increíble, aunque sin duda alguna el niño dice que le dio algo de miedo. De esta manera a Saitama al darse cuenta de las noticias dice que no puede ser, ya que a pesar de que él fue quien detuvo a Tatsumaki la cual se puso loca, además de que también él fue el que acabó con todos los monstruos, no le han dado ni una pizca de crédito, a lo que ya nos dice que se va a oponer fuertemente, y la verdad es que aquí si me voy a quejar un poquito ya que creo que Fubuki si pudo decir que Saitama fue parte importante para acabar con este ejército de monstruos. Obviamente no darle todo el crédito a Saitama, pero sí decir que le ayudó a Tatsumaki habría sido bastante bueno, creo que no les quitaba nada y honestamente Saitama se lo merecía, es aquí cuando se ve que Fubuki no aprovecha las oportunidades para quedar bien con Saitama. Pero bueno continuando con la situación observamos como Saitama escucha que se dice que la infraestructura de los edificios alrededor fueron dañadas por docenas de millones, a lo que obviamente Saitama no quiere verse metido en todo esto, por lo que le dice a Genos que no llame, ya que actualmente ya han informado de las actividades de Tatsumaki, por lo que es mejor que ella se quede con el crédito, a lo que Genos una vez más queda sorprendido por la increíble humildad que tiene Saitama, diciendo que la grandeza de esas palabras van a ser de estudio, y observando como Genos comienza a escribir todo lo que dice Saitama, de esta forma Saitama simplemente sigue comiendo. La verdad es que me encantó esta situación ya que cuando Saitama se entera de que esto podría costarle dinero, ahí si se echa para atrás, diciendo yo no tengo nada que ver. Pero bueno regresando a todo este conflicto, ahora observamos que también se enteran que Saikos ha escapado, y observamos a Tatsumaki teniendo una reunión con algunos miembros de la asociación de héroes, mientras que esta les explica por qué Saikos se ha escapado de una manera bastante relajada, diciendo que no se escapó ni por el agujero del suelo ni por el del techo, sino que aprovechó la confusión del alboroto, declarando que este hecho fue su culpa y va a tomar responsabilidad de todo, por lo que ella se va a encargar de la búsqueda de Saikos. De esta manera obviamente los ejecutivos comienzan a recriminar, diciendo que a pesar de que todo esto fue su culpa, tiene esa actitud tan soberbia con ellos, diciéndole que al menos debería reflexionar sobre lo que ha hecho. A lo que Tatsumaki bastante calmada dice que gracias a ella pudieron recobrar la confianza de los inquilinos, preguntándoles si acaso no es su especialidad ocultar este tipo de situaciones. Además Tatsumaki dice que será igual de rápido como si trajera a una o dos amenazas de nivel dragón. De esta forma Tatsumaki les explica que supuestamente ella puede detectar las ondas de poder de Saikos, por lo que no hay nadie mejor para detectar el rastro de esta. De esta manera finalmente Tatsumaki se retira diciendo que eso es todo y lo siente por causar molestias a los demás héroes. De esta manera Makoi le dice a Tatsumaki que reflexionar sobre ella o hacer investigaciones es algo tonto, ya que directamente la asociación no tiene poder sobre Tatsumaki. De hecho si Tatsumaki decidiera ponerse en contra de la asociación no sé a quién mandarían para detenerla, ya que Blas directamente no les hace caso y Tatsumaki supuestamente en este punto sería el ser más poderoso que tiene la asociación. De esta manera Tatsumaki simplemente sonríe diciendo que también tiene sus días de buen humor. De esta manera una vez solucionado el conflicto observamos que todavía no se acaban los problemas, ya que de esta manera se nos muestra al niño emperador, el cual le pareció muy sospechoso todo lo que ocurrió en la asociación de héroes y decidió accesar a la información de las instalaciones, percatándose de todo lo ocurrido y que al parecer la asociación encubrió los verdaderos actos de Tatsumaki y lo que pasó en ese lugar. Obviamente no creo que el niño emperador se haya enterado de que Saitama la detuvo o que sepa algo de su poder, sino más bien de que la propia asociación tenía los monstruos en ese lugar y que Tatsumaki causó destrucción por su propia cuenta y básicamente la asociación decidió ocultar todo esto. Por lo que sí, el niño emperador poco a poco comienza a percatarse de que la asociación de héroes no es aquella agrupación justa que él creyó, sino que hay varias cosas muy turbias dentro de la misma. Y obviamente este es el comienzo de una bola de nieve que va a ir haciéndose mucho más grande hasta culminar en el arco de los neo-héroes. De hecho si quieren ver la introducción a este arco en el webcomic, ya tenemos el primer video de resumen sobre todo esto. Obviamente hay muchos cambios con respecto al manga y al webcomic, la verdad es que algo que me está gustando en el manga es que se está justificando mucho más todo lo ocurrido. De primera instancia se nos explica cómo fue que manejaron el asunto de que Tatsumaki destruyó casi toda la asociación y cómo lograron encubrir todo esto. En el webcomic eso jamás se menciona. Por otro lado también el hecho de que el niño emperador se percate de lo turbio que hay en la asociación es un elemento muy importante para lo que ocurrirá en un futuro. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!